Es increíble lo que hemos construido los seres humanos, ¿eh? Iker, ¿tú te subes conmigo? Vivir así es morir... ¿Que no hace falta ir arriba del todo? No. Suena tu cara, pero no tu rico. De monólogos y tal. Iker, Iker, mírame, mírame. La mano va aquí, la mano va aquí y luego eco. ¿Qué es para ti la vida? Pues es un camino. Una vez está mejor, otra vez tiene un bailecito, otra vez tiene agua. Qué bonito eso, la vida es un camino. Sí, sí. A veces cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Iker, ¿tú estás agradecido a la vida? Yo sí. ¿Tienes vida, Iker, tú? Algo. De cada cuatro frases que dices, tres las pondrías en una taza. Si hablas en taza. En lenguaje de signos nos dices las vueltas que da la vida. Vida cambia. Más o menos. Para de girar. No, no. Hay que estar con quien te quiera porque si no la vida es una mierda. Viviendo la vida a tope ahora. Sí, sí, a tope, a tope. Las vueltas que da la vida. Qué máquina. Un placer. ¿Cómo se dice adiós en el lenguaje de signos? Eso no lo habéis cambiado. Eso es básico. Venga, chicos, recoged ya todo esto. Vamos a casa, pero a casa literal. Tenemos una casa que... Bueno, esto es un casoplón. Vámonos. Vamos a casa. 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 Vamos a casa.